Hola amigos de Conlorada Café, soy yo de vuelta, Gastón Cimbernat. Como dije anteriormente en mis videos, voy a intentar hacerles conocer las cosas más lindas que tiene Latinoamérica. Hoy estoy cumpliendo un sueño personal, estoy cruzando en un velero desde Cartagena de Indias, Colombia hasta el puerto de Portobelo en Panamá. Los invito a que me acompañen. ¡Suscríbete al canal! Son las 3 de la mañana, ya era la primera noche navegación, la mayoría de la tripulación duerme. El capitán y yo pendientes, porque tenemos unas olas de 4 a 5 metros de altura. El barco va perfecto, así que no hay ningún problema, es una aventura increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Son las 7 de la mañana del día jueves, después de 3 días de navegar sin tierra a la vista en el medio del mar, hoy tuvimos una buena noticia. Llegamos a Panamá. Panamá. Panamá.